Efectivamente, de las seis razas autóctonas que tenemos en Andalucía de cabras, cuatro de ellas son lecheras. Estamos en La Joya, que es una pedanía de Antequera, asistiendo a algo bastante curioso que es a un curso para jueces caprinos. Estamos con Manuel García, que es el presidente de Cabra Andalucía. ¿Qué se pretende con esto? Pues se pretende formar a los ganaderos para sacar jueces de Andalucía, ya que Andalucía es punta de lanza en el sector caprino nacional. Y formar a los jueces teniendo en cuenta la morfología, pues de la morfología depende la producción. Sin morfología no tendríamos producción. Para que sepan apreciar eso, ¿no? Exactamente. Pues yo creo que eso quien nos lo va a explicar bastante bien es Manuel Sánchez, él es profesor de veterinaria en la Universidad de Córdoba. Y Manuel, ¿en qué nos tenemos que fijar en una cabra para conocer su morfología? Y todos estos jueces, que todos son alumnos, vamos a enseñarlos para que se vean que están todos ahí con su libretita en la mano y su bolígrafo. Atentos, ¿no? Buenos alumnos, ¿eh? Están todos muy atentos. Luego le haremos el examen, a ver si han aprobado o no. Pero ahora vamos a hablar con Manuel. ¿En qué nos tenemos que fijar de la cabra para conocer su morfología y su calidad productiva? Muy bien, pues como bien dice el presidente, la morfología es la estructura que va a soportar la producción de leche durante bastante tiempo. Y entonces nosotros valoramos lo que se llama estructura y capacidad, que es la estructura ósea de la cabra, la línea dorsolumbar, la grupa y después la anchura de pecho que nos va a determinar un gran costillar. Esto determina una gran capacidad torácica y un gran abdomen o barril, que se llama, para que tenga una gran capacidad abdominal y coma mucho forraje para poder dar leche. La cabra tiene que tener también unas extremidades muy correctas para que se pueda desplazar muy bien en la granja. Y lo más importante de todo, lo que más pesa es el sistema mamario, la ubre. Que tiene que tener una gran ubre grande, pero que sin que sea profunda, para que sea funcional. Entonces tiene que ser una ubre que se pegue mucho, como estáis viendo aquí, hacia la barriga, muy adelante. Se llama inserción anterior, muy pegada hacia la barriga, por detrás una ubre ancha y alta. Vamos a verla por detrás. Por detrás, alta y ancha. Podemos ver cómo la ubre llega muy arriba y es muy ancha. Eso da muchísima capacidad sin que la ubre sea profunda, sin que llegue muy abajo, porque eso sería muy malo para la higiene y la sanidad de la ubre de la cabra. Y después un pezón muy bien colocado. Este pezón, con ese tamaño adecuado y muy bien colocado, permite que hagamos un ordeño mecánico muy fácil, muy rápido y cómodo. Que es lo que el ganadero pretende también, ¿de acuerdo? A estos futuros jueces se les enseña a apreciar todas estas características. Todas estas características tienen que aprenderlas. Algunos acabarán siendo jueces y como todos son ganaderos, después el que no sea juez, todo este aprendizaje lo empleará en su granja para seleccionar las cabras con mejor morfología, dejar las hijas de las cabras con mejor morfología, escoger las madres de los sementales que tienen mejor morfología y que se vayan transmitiendo generación tras generación y se vaya mejorando la ganadería. Y estas cabras concretamente pertenecen a la raza malagueña, ¿no? Estas cabras efectivamente pertenecen a la raza malagueña, que es una de las cuatro grandes razas lecheras andaluzas. Estamos en la primera comarca caprina lechera de Europa. Es la zona de origen de la raza malagueña. A ver si aprenden todos bien. Pero, Blanca, yo quiero terminar con una imagen que es muy llamativa. Imagínate, ¿cuántos chivos han podido nacer en una semana? ¿Cuántos crees tú que en una granja como esta, en una producción...? Bueno, todos los que nos estás enseñando no puede ser. Todos esos. Pues fíjate, todos estos. Seiscientos chivos en una semana. Blanca ha nacido en esta explotación ganadera de la joya. Y estamos con María, María que está amamantándole, amamantándole, dándole el biberón al... ¡Ay, que quiere saludar y todo el chivo! Lo que pasa es que no me puedo meter, ¿no? Es complicado. María, ¿cómo da eso? A ver, grítame. Muy bien. Un poco de trabajo, pero vamos, que maman bien. Se le da con el biberón para ponerle calostro. Espérate, que me voy a meter por aquí. No sé si puedo... Por ahí voy a meterme yo por aquí. El futuro está asegurado, ¿eh, Jesús? Vamos, esto... Garantizado, pero bien. ¿Cuántos chivos tienes aquí? Ahí, seiscientos. ¿Seiscientos chivos? Y mame igual que un niño pequeño, ¿no? Igual que un niño pequeño con su biberoncito. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? Tiene cola, ¿eh? ¿Qué quiere más? Fíjate qué monedilla, qué maravilla, Blanca. Bueno, pues esta es la producción y el trabajo a veces no reconocido que hacen los cabreros y las cabreras de Andalucía que tienen un trabajo impresionante en sus explotaciones ganaderas. Que disfrutes de ellos. Muchas gracias. Bueno, le dejamos aquí merendando al chivillo. Al chivito. Hay que criar estas generaciones. ¡Qué barbaridad! Bueno, bueno. Gracias, Jesús. ¿Me quieren comer? Gracias.